Como caricia de ángel tus labios los míos besaron bajo la noche la gravedad piloteando hasta el suelo tu ropa esta copa mis ojos devorándote toda me dije la felicidad es como un ave que viene y baile a veces duerme hasta en los brazos de quien menos la ha buscado no te me escaparás murió la luz de la sala cuando vio tus alas mi boca fiera en la madrugada mis piernas haciendo un fuego en tu centro mientras susurrabas tu toda mojada ruego un adiós en la mañana de tanto sexo la suave y dulce resaca me aseguras que te beso a mi lado el cielo que una oración de mi pasión te deshizo toda ay pero quédeme como te quiero mi nena que yo sin ti no soy nada quédeme quédeme llega un manto de esmeralda el sudor sobre tu espalda yo haciéndote el amor en la madrugada quédeme como te quiero mi nena que yo sin ti no soy nada quédeme quédeme y la gravedad piloteando hasta el suelo tu ropa esta copa que no aguanto más quédeme como te quiero mi nena que yo sin ti no soy nada quédeme quédeme pulal limón a como te amo Gracias por ver el video